Hola, hola, que tal mis amigos de Costa Deportes, tu canal, aquí estamos nuevamente reunidos con todos ustedes, vamos a brindarles a esta hora toda, toda, toda la información del maravilloso mundo del fútbol el mejor espectáculo del mundo, y hoy comienza la Champions, si señor, así es, hoy tendremos nuevamente el mejor fútbol del mundo con el torneo más importante del planeta Tierra, que es la Champions y nuevamente veremos en acción a nuestro guajiro Luis Fernando Díaz, estará hoy de nuevo en este torneo continental europeo en el regreso de Liverpool después de un año de ausencia, recuerden que el año pasado o en la temporada anterior estuvieron en la Europa League, pero no solamente estará Luis Díaz, que va a enfrentar hoy al Milán, sino también tendremos a los colombianos, que van a estar participando en la fecha del día de hoy, y le tenemos todos los partidos para que usted se datee, y si va a jugar o no Luis Díaz, y si va a jugar o no John Hader Durán, si va a jugar o no Cabal, todos esos datos se los vamos a tener a continuación y bien mis amigos de Costa Deportes, tu canal muy amables a todos por su sintonía muy recuerda, muy amable recuerda activar la campanita de notificaciones suscribirte ya a Costa Deportes tu canal, nos quedan ¿cuántas personas? 4, 5, 6, muy poquitas para llegar a 175 mil seguidores, claro que sí, pero la meta es no llegar allí, sino seguir a 176 mil espectadores 176 mil miembros del canal suscriptores de este canal para seguir creciendo simplemente tienes que darle click al botón de suscribirte y de una te conectas con nosotros ahora si usted nos quiere ayudar, puede entregar su aporte dándole click en el símbolo peso hoy es día de Champions hoy es día de buen fútbol, como decimos siempre nosotros en el comienzo de la jornada el mejor espectáculo del mundo porque la Champions tiene ese encanto de competencia tiene ese encanto de buen nivel y con nuestros colombianos lo vamos a vivir mucho más hoy Luis Díaz con su equipo Liverpool estará visitando al cuadro de el Milán el equipo donde han actuado muchísimos colombianos en el Milán estuvo Carlos Baca estuvo Cristian Zapata por digamos mencionar aquellos que en estos momentos se me viene a la mente pero es un equipo de mucha tradición hoy está siendo dirigido por el técnico Paulo Fonseca este Milán no comenzó muy bien en la liga italiana en el Calcio pero espera recuperarse en la Champions el partido será en el San Siro en el San Siro de Italia Liverpool también viene de capa caída después de su derrota sorpresiva entre otras cosas 1 por 0 frente al Nottingham Forest allá en en Anfield en el estadio en su estadio en Liverpool pero había tenido tres victorias consecutivas en el inicio de la Premier que apenas lleva cuatro fechas y se espera de que hoy se recupere el entrenador de Liverpool recuerden ustedes que sacó a los referentes del equipo a Sara Díaz faltando 30 minutos para que se acabara el compromiso también tratando de que no se desgastaran porque se viene el compromiso de la Champions que para ellos es muy importante yo diría que tan importante como ganar la Premier por eso guardo a estos jugadores y eso nos hace indicar sobre todo en el tema de Luis Díaz que el colombiano volverá a ser titular además por todo lo que representa Díaz por todo lo que viene haciendo en este inicio de temporada fantástica porque con Nottingham se perdió pero Díaz tuvo un buen partido sobre todo en la primera parte y se espera de que sea una gran cuota ofensiva enfrentando al cuadro de El Milán tres victorias siete goles a favor y ninguna en contra en los tres primeros de la Premier pero luego vino la caída ante el equipo del Nottingham en ese partido yo recuerdo Slot salió de McAllister de Diego Jota de Luis Díaz que fueron los tres que descansaron Nozalá Jota McAllister y Díaz sobre todo los suramericanos que venían de un desgaste de la eliminatoria suramericana el egipcio Mozalá será sin lugar a dudas el hombre al que apostará por el tema de goles y lleva tres goles y tres asistencias en sus primeros cuatro partidos pero ¿dónde deja Luis Díaz? Luis Díaz lleva también tres goles es decir que están ahí en el tema parejo ¿cómo podría jugar el Liverpool hoy? aquí tengo la nómina Alisson Alexander Arnold Conate Van Dijk y Robertson Gravenberg McAllister el argentino Mozalá el húngaro Soboslay Lucho Díaz y Diego Jota entonces había el tridente ofensivo Díaz por izquierda el portugués Diego Jota por el centro y Mozalá por el costado derecho el entrenador Arn Slop que es el técnico del equipo de Liverpool Milan jugaría con Meñe en el pórtico tendría Calabria Tomori Pavlovich Iteo Fofana Lovskic Pulisic este es el el chico de los Estados Unidos Reinders Leao estaría con el español Fernando Morata en punta el entrenador Paulo Fonseca pero bueno no solamente es el partido hoy de Liverpool en la Champions porque hoy comienza un nuevo formato y ese quería comentarles ya no tendremos el formato de los grupos no señor ahora hay una serie de 8 partidos cada equipo jugará 8 partidos no siempre van a jugar con los mismos se han repartido los equipos a algunos le tocó rivales más fuertes a otros rivales más débiles pero siempre hay en la línea de partidos encuentros interesantes encuentros interesantes por ejemplo el Liverpool abre con el Milán en la Champions en la jornada 1 de 8 de la primera fase cuando termine la primera fase ¿qué pasa? los 8 primeros de todas las sumatorias de la tabla de los 24 o de los equipos clasificados de los 32 equipos los 8 primeros van a la siguiente fase ya están clasificados los que queden del octavo al lugar 24 jugarán una serie de partidos que van a definir otros 8 clasificados para ya establecer la fase de octavos de final el Liverpool ¿con qué equipo le tocó? le tocó con el Milan con el que abre hoy con el Bolonia que será el segundo partido este partido será el 2 de octubre con el Bolonia de Italia si dos equipos italianos le tocó con el Red Bull Leipzig de Alemania que es con el que jugará el 23 de octubre en condición de visitante le tocó el Bayern Leverkusen también de Alemania jugará el 5 de noviembre de local ahí tenemos ya cuatro partidos le tocó el Real Madrid ahí le tocó un equipo fuerte porque los alemanes son fuertes los italianos también con el Real Madrid jugará el 27 de noviembre en la fecha 5 le tocó con el Girona de España donde están los colombianos Solís y Asprilla con el que jugará el 10 de octubre el 10 de octubre en la fecha 6 y luego estará enfrentando por Champions al Lille de Francia el día 21 21 de el mes de enero ya en el inicio de la siguiente fase o perdón del siguiente año el Lille será la 7 de 8 y luego en la Champions se estará jugando con el PSV Heindhoven el 29 de enero son los equipos que le tocó a Liverpool en la Champions pero bueno como les decía señoras y señores hoy tendremos el debut de colombianos en la Champions hoy va a debutar perdón nuestro colombiano Juan David Cabal que estuvo ya convocado a Selección Colombia no jugó pero es una gran alternativa estará en el duelo entre Juventus y el PSV PSV que será rival también de Liverpool pero Juventus no será rival de Liverpool por eso lo decía cada equipo le tocó una serie de clubes enfrentamientos particulares este compromiso será a las 11 y 45 de la mañana será el primer partido de la jornada que tendremos hora de Colombia también jugará hoy John Hader Durán el delantero colombiano que marcó gol ante Perú y que bueno fue polémico contra Argentina porque se hizo sacar una segunda tarjeta amarilla que lo deja por fuera del juego ante Bolivia Durán con su equipo el Aston Villa con el que acaba de hacer un tremendo golazo en la Liga Premier impresionante remate de media distancia que entre otras cosas enfrentaba a Leverton en ese equipo de James y de Jerry Mina tendrá que estar en Suiza frente al John Boyce 11 y 45 horas de Colombia 11 y 45 en este equipo John Boyce de Suiza por allá estoy hablando de finales de los 80 jugó o comienzos de los 90 mejor jugó el finado Andrés Escobar recuerden ustedes el defensor antioqueño que fue lamentablemente asesinado después del Mundial de Estados Unidos 94 otro jugador colombiano que no tiene de pronto mucha referencia a Juan Córdoba no confundir con John Córdoba no este Juan Córdoba jugador de registro del Dinamo de Sagret de Croacia estará visitando al Bayern Múnich partido patado a las 2 de la tarde hora de Colombia es decir a la misma hora de Liverpool frente al equipo de El Milán así que tendremos todos los detalles aquí en Costa Deportes tu canal al final de los encuentros estén pendientes porque vamos a salir en vivo para contarles qué ocurrió qué pasó en estos compromisos por su sintonía muy amables chao recuerda deja tu like suscríbete ya hombre queremos llegar a 176 mil seguidores claro que sí lo podemos conseguir chao nos vemos chau